La obra pública está trabajando, por los certificados que entran al colegio, está trabajando bastante bien, considero que bastante bien, de acuerdo a toda la planificación que hace el gobierno de la provincia, se siguen las obras, hay presupuesto, ya sea para los conjuntos de viviendas, ya sea para las torres, dentro de lo que va por el colegio, los certificados que lo firman profesionales, arquitectos, y pasan por el colegio. En cuanto a la obra privada, sí, se ha reactivado algo, pero yo relaciono con la documentación que entra al colegio, más no le puedo decir porque yo no hago una inspección de la ciudad, en todo caso tendrían que hablar con los arquitectos de suelo urbano, que ellos les pueden decir más cómo es el tema, cómo tienen sus inspectores, cómo es el impulso o la actividad que está hoy la obra privada. Lo que sí, la documentación que está entrando al colegio de la obra privada, para mucha de la documentación, es por el tema de la amnistía que ha dado la municipalidad con las obras o con los edificios ya terminado, mejor dicho, o con las edificaciones terminadas y que no estaba pendiente la entrega de su documentación técnica por una serie de situaciones que han pasado como casos especiales. Entonces, la documentación que está entrando al colegio es mucho de la obra de ese tipo de documentación. En cuanto a la obra privada, bueno, sí, hay edificios que han empezado a trabajar, habrá fuera de elegido muchas viviendas que están haciendo, muchas, pocas, no conozco, pero como toda esa documentación no pasa, mejor dicho, fuera de elegido municipal no es una exigencia que pase por la municipalidad de la capital, por el colegio, mejor dicho, por la municipalidad no tiene que pasar, por el colegio. Así que eso no puedo decirles porque ya depende de la responsabilidad y del compromiso del matriculado que tenga, digamos, que sea consciente de la importancia de que la obra que él está, que ha proyectado y que está construyendo, la haga pasar por el colegio de arquitectos. Así que eso es todo lo que yo le puedo decir. Gracias.